¿Qué tal gente de Gladiadores? Soy Mingo, la voz de la lucha libre peruana ya sin carro en Gladiadores sin embargo tengo oportunidades como esta para poder conversar con gente muy talentosa estoy acompañado acá de mi amigo desde Ecuador, retador al gran campeonato de Gladiadores, el señor Pardo y a mi derecha está el gran campeón de Gladiadores, quien retirara a su maestro apocalipsis, Bad Boy Junior Muchachos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, depende de cómo nos vean Bien, muy bien, ¿tú qué tal? Yo siempre bien amigo, ¿tú qué tal? Bien, gozando esto, esta nueva etapa de ser campeón nuevamente y nada, lo hago todo ¿Qué tal? En estos últimos meses han sido un poco movidos, retiraste a Apo has tenido este enfrentamiento con el cartel, con Joan Estambul, que se llevó incluso el campeonato luego Manchilla haciendo equipo con Joan y casi lanzándote el campeonato a la cara un poco movidas las aguas para el gran campeón Sí, 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 es normal cuando ya sé que ser campeón, ya también sabes que es estar cerca al campeonato todo el mundo se quiere, pues, todo el mundo quiere retarte, ¿no? todo el mundo quiere estar en la cima de Gladiadores, es un roster muy competitivo, incluso tenemos un roster extranjero entonces, este, nada, yo feliz, quien quiera sumarse al reto, está bienvenido a perder y, claro, este, he tenido ahí unas aguas movidas con el cartel, de hecho, ni siquiera he podido traer el cinturón porque lo están desinfectando, el pase se robó el cinturón y, bueno, lo he podido recuperar al fin, pero no, por eso no tenemos el cinturón muy vigente no, no, tranquilo, ahí seguro vamos a tratar un poco más de eso, quiero también hablar un poco, Pardito, porque has venido Pardito después de esta gira tú eres casi habitual en Gladiadores, la gente te reconoce mucho, se emociona cuando estás acá pero vienes de varios meses en Chile, tuviste una realidad intensa con alguien que también estuvo en Gladiadores acá en diciembre el señor Gastón Mateo, ¿qué tal esa experiencia allá en Santiago? bueno, fueron nueve veces muy, muy intensos, en realidad, mucha lucha, mucho entrenamiento una experiencia en realidad transformadora, por así decirlo, entonces, bueno, en realidad, ustedes saben, yo ya sé lo que es ser campeón varias veces, ya sé lo que es competir, y tráeme, tráeme, vengo con todo, listo para competir qué bueno, hermano, no esperaba menos ustedes cuando, bueno, ustedes no es que se conozcan recién de ahora, es una historia de mucho tiempo debe ser Pardito, debe ser uno de los que más tiempo conoces en la lucha libre sí, claro, sí, claro, definitivamente ¿cuándo fue la primera vez ahí que se vieron, que se conocieron, gracias a la lucha? eh, no sé, iba a ser mi debut en la lucha ah, ok y este, y Pardito, creo que era tu segunda lucha sí tu segunda lucha en la lucha libre o sea, tú saliste de viaje en tu segunda lucha, saliste de Ecuador para tu segunda lucha sí, 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 bueno, la cosa es que, ese, entonces mi profe, el Hades, me había dicho como, oye, tengo una gira a Perú me dijo, ¿quieres venir a ver cómo es la lucha libre para otros lugares? y yo como, ya, ¿vale? hicimos todos los trámites que teníamos que saber porque era mi nombre entonces era LWA en ese entonces y yo me acuerdo que estaban los chicos, teníamos como 15, 16 años man, ya ¿tú crees que Pardito parte con ventaja? porque mira, Pardito, su segunda lucha, salió de Ecuador y tú tú estabas en el plan no, 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 pero ahí hay una diferencia porque yo no tenía por qué salir, ¿no? no, te sacaron del parque están, están, claro este, no, pues evidentemente Pardito estaba buscando un nivel de lucha, ¿no? un poco más superior, más alto y evidentemente tenía que venir acá a Perú pero si yo estoy acá en Perú, imagínate, en ese tiempo había, pues, Apocalipsis, Kaiser, Tebre el nivel era impresionante y ustedes estaban chibolos y en Ecuador estaba Nadez estaba Nadez, estaba Buenistar, estaba Nadez el sol estaba bueno, no quiere decir los métodos que no lo conozcas es diferente porque ustedes tampoco supimos hasta que viajaron y tocaron la puerta primero de Ecuador las cosas son la cierta pero yo no toqué la verdad pero amigo, ya, no, tranquilo, tranquilo no quiero calentar la lucha, no quiero, de ahí siempre me excusan a mí de estar haciendo... calentando con las curas, pero ustedes nunca han tenido una lucha individual nunca se han enfrentado en un mano a mano ¿se han enfrentado como equipos alguna vez? o tampoco nunca han compartido el ritmo? nunca hemos compartido el ritmo el ritmo de muchos meses ah, perfecto años de muchos años años sin embargo, tú lo venciste a Apo es verdad a tu maestro es verdad y eres el gran campeón de guayadores sí, bueno no tengo que decir mi currículum, ¿no? pero sería interesante bueno, lo conocen, ¿no? ¿qué campeonato has tenido tú, Guaduil? ha sido dos veces campeón en en parejas de LWA y bueno, está dos veces también gran campeón tú, Pernito saca, saca el primer ex cinco veces campeón cruzado de Guaduil el último campeón en este grupo de Guaduil campeón mundial de Guaduil no bueno, ¿tá que te saca el... no, pero sí, a ver yo no respeto mucho a Pardo, ¿no? pero es otra liga, ¿no? no es otra liga, ¿no? o sea, estás insinuando que la liga... no, pero... creo que para usar, ¿no? o sea, creo que todo el mundo sabe, ¿no? estamos en otra liga, acá Pardito es un galáctico en... en Ecuador, pero... pero esto es Perú, ¿no? pero entonces eres campeón muy joven Pardo, ¿cuántos años tenías la primera vez que fuiste campeón? 19 años yo tenía 17, 18 bueno, ya, son... y como tú, tal vez, sí pero Pardo se lo hagan, como él dice a entrenamiento puro y está perfecto, ¿me entiendes? o sea... yo respeto mucho la carrera de Pardo de hecho, es uno de los contraigrantes que siempre he querido ganar, enfrentar y ahora, esa oportunidad para mí es... en verdad... es muy gratificante sí, es gratificante, pero más que nada algo que... tienes que tener muy en cuenta siempre es la misma cosa y siempre algo de un mismo siempre que vean no, es que Pardo sí, es bueno pero, es que no Pardo viene de una liga inferior es que Pardo es ecuatoriano es que Pardo es muy chico todas las veces se terminan tragando sus palabras incluso si es que el proceso tengo que valer verga se terminan tragando sus palabras así que vamos hoy el 20 con todo el cariño que te tengo con todas las ganas que he tenido de luchar contigo te voy a sacar chucha yo me voy a llevar el título perfecto hermano espero que no te despertes en tu sueño espero que no amigos, tranquilos, tranquilos no quiero que se caliente no quiero que se caliente antes del tiempo la lucha es este 20 de julio en el Danzaca Arena las entradas están agotadas ya lo podemos decir estamos grabando esto justo a días de la batalla por el gran campeonato de gladiadores quiero preguntarles una última cosa antes de cerrar esta pequeña entrevista este pequeño conversatorio entre el gran campeón y el retador que le dirían a esos muchachos a ese joven Bad Boy Jr ese joven pardo que en esa época todavía era super novita enmascarado esa foto que hemos publicado en gladiadores donde se veía a los dos muy muy chivosos hubo que meter la inteligencia artificial para poder poner un poco más calidad porque esa foto era muy antigua que le dirías tú pardo a ese pequeño muchacho que en ese momento no sabría que iba a retar por el gran campeonato a la persona que tenías costado pues le diría que la oportunidad de ponerse en el tope de Sudamerica llegó y que no hay cómo desperdiciarla más personal hermano no sé más personal tú Bad Boy qué le dirías a ese pequeño Bad Boycito lo que le diría sería de que llegó una defensa titular más no muchachos tranquilos no quiero no quiero cantar pero quisiera que se den la mano con una señal de respeto esa amistad que tienen desde tanto tiempo el señal de respeto entre ustedes e incluso entre sus maestros por favor les pido que se puedan dar la mano como amigos como luchadores para este bonito show de gladiadores creo que sí amigo bueno claro que sí recuérdate que la amistad se acaba una vez y si para ti va a ser solo una defensa más para ver eso no va a ser sábado qué pendejo el micrófono está bendito y un cabello apareció que el gocho tiene jaranja cosa que es que